Ya voy. ¿Esto qué es, profe? Uf. No, pero no quiero ensayar esto. O sea, dejó una escritoria aquí. ¿Qué pasó? Ok, Silvia. ¿Qué pasó? Ese hombre que tú es así Que parece tan galante Tan atento y arrogante Ok, entonces... Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Pedí que marcaran como un... Ay, sí, por favor, porque no sabía entrar yo Ese hombre que tú ves ahí Ya no escuché nada Ya, ya, ya Yo sé que no escuché nada, Silvia A ver, se lo voy a poner en el tono Se la mandaron en el original, ¿verdad? Sí, ¿no? Me la puso en fa Ah, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Eso ya lo debo de tener Fa sostenido Fa sostenido ¿Cómo se llama? Ese hombre Es un gran necio Un estúpido enleído Egoísta, caprichoso Un payaso vanidoso A ver ¿Puede prender el piano, por favor? Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan... Que parece tan... Es como cuando... Arrogante Lo conozco como a mí Quiero ver que le quede... Lo primero... Lo que quiero ver ahorita Es el tono Es en este tiempo es que nos quede el tono Porque si no, pum, de volada Va Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y es... Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido, ingreído Egoísta, caprichoso Escuche Su, su Va Cántele Perdón, me refiero que escuche como él Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el bien de irme a tu voz Pocas veces cariñoso Insufrible de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Creo que está grave Bueno, sigue, sigue Es ese hombre que tú ves ahí A veces Pero no es agradable Pocas veces cariñoso Pocas veces Sonidoso Que me llene de dolor No, pues sí se la voy a subir de tono Obviamente ¿Cuánto me la bajó o qué? Tono y medio A ver ¿Y me la va a subir ese medio? Medio, 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 nada más Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y adentro Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Imprudente y presumido Lo rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones Ni motivos Como el viento Impetuoso Pocas veces Cariñoso Induro de sí mismo Insoportable Como amigo Insufrible Como amor ¿Lo voy a hacer igual que ella? No sé Ahorita más bien estaba pensando ¿Cómo le gustaría hacer? ¿Igual que ella? O sea, yo en la salsa No me atrevería a cambiar muchas cosas No, no, no Digo que le cambiemos Digo, está perfecta Por O sea, cualquier cosa Me refiero a qué Sí, detallitos Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes Está haciendo lo Lo que luego Dijo, es que esta vaina Está haciendo lo del Tienes, tienes, tienes Tú no tienes Corazón Corazón Ajá, hágalo One, two, three, four Tú no tienes Corazón Exacto Exacto Nunca irte Agradable Ese hombre que tú Tú no tienes Corazón Ese hombre que tú ves ahí Que sea Pero no es Agrable Tú no tienes Corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece Pero no es Pero no es Parece Amable Perdón Es un payaso vanidoso Que se llena de dolor Ay, perdón Esa parte Pocas veces cariñoso Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor Algo así, ¿no? Hágalo bien Para saberlo del tono Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor Ok Te voy a estudiar bien esa parte Es que a veces me la aprendí La letra más o menos Ok, pero este es el tono Ok, entonces Tarea, sígasela aprendiendo ¿Me la van a mandar ahorita? ¿No la tiene? O sea, pero no en el tono No, es medio tono O sea, para aprendérsela No le afecta Bueno 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 Ay, ya me ganaron Mi espacio